Se tiró al centro Somoza, Blandi, un claro que hubo ahí. La pelota vista desde atrás y desde nuestra posición, uno se daba cuenta cómo quedaba y con qué facilidades ahí para cabecear y cruzar el balón precisamente contra un arquero que venía siguiendo la trayectoria del balón y dándose a...